Pedro Sola, el conocido presentador de Ventaneando, ha causado revuelo al revelar en una de las recientes emisiones del programa su sorprendente desconocimiento sobre Nicandro Díaz, uno de los productores más destacados de Televisa y el cerebro detrás de exitosas telenovelas como Destilando Amor. ¿Pueden creerlo? En medio de los homenajes y despedidas que han inundado las redes tras el trágico fallecimiento de Díaz, Sola dejó atónitos a sus compañeros y espectadores al confesar que nunca había oído hablar de él ni tenía idea de las telenovelas que había producido. Al principio creíamos que se trataba de una broma. Esta declaración franca y sorprendente de Pedro Sola desató una serie de reacciones diversas entre los seguidores del programa y la audiencia en general, mientras Sola admitía su desconocimiento diciendo Te voy a ser sincero, yo nunca había escuchado hablar de Nicandro Díaz, no tengo la menor idea de cuáles hizo telenovelas. Sus compañeros trataban de enmendar la metida de patas sugiriendo que probablemente sí lo conocía, aunque tal vez no en profundidad. El desconcierto en el set era palpable, con expresiones de sorpresa por parte de Lineth Puente, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarres ante la revelación de Sola. Sin embargo, procuraron ofrecer respuestas que mitigaran la situación, sugiriendo que quizás tenía algún conocimiento superficial de la obra de Díaz. Nicandro Díaz González, un importante productor que se destacó en la industria de la televisión por su trabajo en diversas telenovelas de Televisa, entre las que se incluyen Monte Calvario, Rosa Salvaje y Destilando Amor, esta última considerada una de sus producciones más exitosas. Es por eso que resulta casi imposible que conductores de amplia trayectoria como Pedro Sola no hayan escuchado hablar o mencionado a Nicandro Díaz. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Sola nos quiso jugar una broma o de verdad no sabía de la existencia de Nicandro Díaz? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, no te pierdas el legado de Nicandro Díaz. Le hacemos un recorrido por sus exitosas producciones. Quédate al siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Sola aquí, en Me Gusta Pues.